Ya, ya les comparto, es que no estaba grabando. Esto del tema de la expedición de Agustín Coda, si lo podemos llegar a trabajar de manera virtual con, es que grupos expositores no, este tema sí me gustaría explicarlo, pero cambios sociales y económicos. Podemos hablar de, esto sí lo podemos desarrollar en el cuaderno chicos, entonces aquí vamos a actividades del cuaderno, actividades del cuaderno, para tenerlo en cuenta, abren paréntesis, en avances tecnológicos, lógicos, en Colombia del siglo XIX. Esto también tiene una nota del 25%, y esto lo aplicaríamos para parte también de julio y agosto. Listo, entraría la evaluación trimestral. Primestral, trimestral, con un 25%, esta sería en agosto. Si voy muy rápido, me avisan. Voy muy rápido, Pérez. Más o menos, o sea, sí. Cuando ustedes me dicen más o menos es porque sí. Listo. Nuevamente repito, evaluación trimestral del 25%, esto también estaba para agosto. Listo. Posiblemente, bueno, sí, me acuerdan si algo, para que no les quede tan pesado, complementar esa nota de evaluación trimestral con dos notas. Puede ser un cuestionario o un taller que fortalezca la evaluación y la misma evaluación. ¿Recuerdan que el año pasado hicimos eso? No sé si recuerdan, para que no les fuera tan mal en la evaluación trimestral. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí o no? Yo los estoy viendo. Ah, Juancho no tuvo conmigo. Listo. Evaluación trimestral del 25% en agosto. Entraremos a tema de participación, que para mí eso es importante. Participación activa. Participación en clase, coloquemosle, de un 20%, 25, 25, 50, 70, 95, que esto también entraría en los tres meses. Colocan allí durante el trimestre. Durante el trimestre. Y obviamente por último, la autoevaluación del 5%. Que esta, como siempre ustedes ya saben, es finalizando el trimestre. Listo, chicos. Dudas, inquietudes, recomendaciones. Diego levantó la mano. Si alguno tiene de pronto alguna recomendación, profe, nos gustaría aplicar esto. Diego, ya te respondí. Profe, ¿cuánto es que haces la participación en clase? 20%. Ahí está. ¿No están viendo la pantalla? ¿Ves la pantalla, Diego? Ya te desmuteé, Diego. ¿Ves la pantalla? Ya, ya, ya. Es que antes yo no la veía. Estaba negro. Ok. Listo. ¿Están de acuerdo, chicos? ¿O alguien tiene alguna recomendación, profe? Sería bueno ver esto. O no, no queremos talleres. Miguel. ¿No? No, señora. Ok. Ángela dice no. Juan Carlos, ¿de acuerdo? Listo. Para tener en cuenta. Entonces, ese sería el tema. Estoy aplicando, como lo han dicho, dos actividades, más que todo para tenerla en cuenta, que son las talleres de audios y actividades de cuaderno. La evaluación que está y participación en clase, que es como vital. Es importante que estén activos, chicos. Recomendaciones que se aplican en los criterios de evaluación. Conocimiento. Señor, te doy la palabra, Alejo. ¿Dónde está Alejo? Ya te busco. Díaz, si tienes también que hablar algo, me dices. Alejo, Alejo, Alejo. Alejo, Alejo. Ya te di la palabra. Ya te desmuteé. El proyecto tiene una pregunta. ¿Sí? En esa cosa de la evaluación trimestral, ¿usted nos va a hacer como una especie de refuerzo? Bueno, sí, más que refuerzo, retroalimentación. Y como les decía inicialmente, por eso fortalecería esta evaluación con dos notas. Entonces, como hablamos de que la evaluación trimestral tiene un 25%, las preguntas que va a abordar van a ser relacionadas al, ¿al qué? Al, ¿se me fue la paloma? Al primer y segundo trimestre. Entonces, no solo sería esa nota, sino aplicaría una nota de cuestionario taller para que no quede tan débil la nota. Y sí, claro, podemos fortalecer el tema y preguntas que tengan. De hecho, si hay algún estudiante que considera que de acuerdo a los temas vistos en el primer periodo quedó algo por ver, con gusto retroalimentamos algún tema. Entonces, si en el primer periodo, profe, es que yo no entendí muy bien el tema de revolución francesa o el capitalismo o revolución industrial, con gusto fortalecemos ese tema. Ustedes me dirán. Los escucho. No, ok. Listo. Continuamos. Tercero, vamos por favor a criterios de evaluación. Listo. Criterios de evaluación. Dani Siavato está pidiendo la palabra. Señor, ya te habilité el micrófono. Profe, ¿va a ser el mismo que el de geografía? No. No es el mismo. Listo. Ok. Colocamos allí. Para las clases planteadas por la docente. Para las clases planteadas por la docente. Es necesario. Que de manera. Juiciosa. Necesario que de manera juiciosa. Se estudie. Y se tenga conocimiento. El desarrollo. Los temas. A abordar. Punto seguido. El desarrollo. De actividades. Y talleres en clase. Y talleres en clase. Y ahora. Demostrará. Los diferentes procesos. de mostrar los diferentes procesos que cada estudiante estará evidenciando punto seguido la participación en clase dará cuenta la participación en clase dará cuenta de si realmente el estudiante presta atención y o se prepara para las clases punto seguido se recuerda que las actividades o trabajos delegados por la docente se recuerda que las actividades o trabajos delegados por la docente se deben enviar al correo profesusileo arroba gmail punto com donde especifique en el asunto historia en mayúscula nombre del estudiante 8 3 de no ser así no se calificará dicha actividad porque lo dejen claro chicos tranquilos que igual esto está ahí copiado tranquila ángela estás viendo la pantalla yo les voy a dar el espacio no se preocupen porque hablo precisamente del tema del correo y de cómo debe llegar desafortunadamente tuve bastante inconveniente profe yo le envié profe es que yo hice profe pero hijos hay algunos incluyendo este salón no todos que no saben manejar el tema del correo hay chicos que le envían aún en el asunto todo lo que hicieron profe imagínate que es que hasta ahora envió yo no sé para qué me escriben en el asunto reitero si llego a solicitar algunas actividades o te diré chicos envíenme en el correo debe estar de esta manera profe susilva arroba gmail punto com ese es mi correo y allí de manera mayúscula un ejemplo si yo estoy hablando de Sebastián Gómez en el asunto si él me va a enviar un taller debe colocar primero abre envía el correo a profe susilva arroba gmail punto com y en el asunto de especificar historia que es la materia así lo mismo en geografía lo mismo en cultura lo mismo en diversidad de qué materia es sería en este caso historia Sebastián Gómez 813 ¿me hago entender? para evitar esos problemas de que yo se lo envié no es que yo anote y es tal cual como lo estoy pidiendo no profe es que primero coloque el nombre y después es solicitud y se requiere ya el tema de flexibilización y de que ustedes se apropiaran del tema de la plataforma de Zoom aparte de los correos ya creo que eso ya lo practicar ¿listo? porque si yo veo que no me llega esa actividad y tengo que andar indagando de quién será será o peor aún lo digo porque pasó nombre mamá del estudiante y en la otra parte el nombre del estudiante chicos yo no conozco el nombre de su mamá para poder saber con todo respeto se los digo y para que de una otra manera se pueda organizar esa información la otra porque hablo del criterio de la evaluación de las clases planteadas chicos en este trimestre si les voy a molestar mucho sobre el tema de participación aquí si voy a hablarles personalmente ya terminaron todos de copiar voy preguntando uno por uno acá listo acá ya dicen que sí por acá Pérez Quintero Romero ¿ya terminaste Romero? ¿sí? Lorena levanta la mano ok Natalia ya hice un tour por todas las casas ya conocimos la casa de ella Nailian ¿ya terminaste? Diego Quintero ¿ya terminaste hijo? ¿sí? ok ¿o vas a hablar? ok Franklin ¿ya terminaste? Daniel Valentina Isabela Juanma Miguel listo ¿ya terminaron van acá? listo Ángela ¿ya terminaste? ok listo ya voy a dejar de compartir pantalla listo todos con la cámara abierta porque es que aquí sí quiero explicar algo y lo voy a explicar y lo voy a explicar rapidito para ya dejarlos libres y ya la próxima clase califico separata y califico en cuadra listo chicos a excepción de Alejandro Calel Cortés Ángela ah bueno Ángela mejor que la cámara hoy no San Boni San Boni Caro abierta cámara Milena Gabriela Gabi listo porque explico el tema y esta vez si quiero y lo digo con mucho respeto algo que me llamó la atención y es que voy a estar muy pendiente de eso chicos que ustedes llevan para el grado el otro año no bueno y están en octavo una participación y no lo digo por todos pero sí en general Johan no yo lo envío envío el el ¿cómo se llama? el encuadre lo envío a la plataforma ok listo algo que yo me interesa es mucho la forma en que ustedes participan hay algunos chicos que no tienen ni idea de lo que están hablando Diego ¿dónde estás? Quintero Diego Quintero ¿quién sabe qué sería? y eso sí es importante una participación de estudiantes de grado octavo ya debe tener mayor conocimiento por lo menos si hemos abordado el tema debe tener una elocuencia o un de nuevo totalmente diferente estaría pensando yo que Navarrete me diría profe ¿qué es de nuevo? ¿qué es elocuencia? cuando hablamos de una elocuencia es que ustedes ya deben tener un lenguaje totalmente diferente al hablar de un tema si yo les llegase a preguntarles ¿qué es el capitalismo? y empiezan discúlpenme la expresión a echar carreta no chicos ustedes ya tienen que tener en claro de qué es lo que se está hablando cuando hablamos de de nuevo saber y poder decir yo estudié y tomé en cuenta lo que es en este caso aprendí por eso les digo que el tema de audiolibros o en este que es el tema de documentales o películas tómense en el tiempo que si yo les digo tomen apuntes aprópiense de lo que están escuchando de la noticia de la actualidad pero si yo realmente veo que ustedes no tienen una participación clara yo podría estar diciendo que más por su nota porque eso es lo que menos quiero pero no por probarlos pero si realmente en sí yo veo que no es una participación coherente realmente chicos de verdad los voy a evaluar fuertemente porque no podemos pretender estar distraídos o como ay profe no no se me olvidó estudiar lo hablo para todos bien por los que estudian pero los demás los que realmente no están prestando atención chicos eso sí lo voy a tener en cuenta para este trimestre les aconsejo que se tomen el tiempo realmente de estudiar bien de prepararse en general y más con estos temas ¿listo? porque a veces solo por el hecho de asistir a Zoom no quiere decir que es que yo esté aprendiendo por eso yo digo inicialmente si hay dudas con algunos temas se retroalimenta veo que hay chicos muy pilos que participan tienen como conocimiento uno dice pero hay otros que de verdad y voy a abordar en esta clase voy a abordar a los chicos que realmente no tienen nada o sea que al momento de participar no no dan no tienen coherencia ni cohesión con lo que hablan y dicen entonces pilas con eso porque este trimestre voy a apuntar mucho a eso y también en el caso de los chicos que no hablan entonces voy a puntualizar en esos chicos que realmente no porque toca hasta obligarlos a hablar y en el tema de participación si es necesario los estudiantes que no tienen audio audio como Brian Pedraza en el caso solo Brian es el único que no tiene audio si es necesario escuchar una participación desde videollamada por web lo hago porque es importante que estudien si tienen idea y conocen de tema de lo que les gusta a ustedes actualmente porque no del tema histórico contexto histórico listo chicos próxima clase califico separata y encuadre escrito y finalizado listo colocan firma del docente Susana Lagos Hernández firma del representante que es Alejandro Sáenz y firma del monitor que es Sebastián Gómez alguna pregunta frente al encuadre o recomendación frente al encuadre no dice Dani Dani levantas la mano y dices que no vas a hablar ya te habilite el micrófono no que no provee ok alguien más porque hago esta aclaración chicos porque créanme que un estudiante que participa que se interesa por las clases de verdad hasta en este caso llega a tener mejores resultados que una persona que no lo hace y también el interés está de ustedes es un consejo que les doy en general listo chicos Dios los bendiga nos vemos en la próxima clase en historia y más tarde nos vemos en lo que corresponde a cultura religiosa hoy tenemos o diversidad hoy nos vemos otra vez historia diversidad nos vemos a la séptima hora listo chicos entonces nos vemos ahorita diversidad chicos chao chao Nailian vas a decirme algo Nailian que se hizo Nailian se fue espérame ya te desmutee no se te escucha absolutamente nada si por ahí le envié la información a la profe Luzdari ya me comentaste yo se la envié entonces te comento lo que me diga ella vale descanses descansen sino que puedas hacer el trabajo listo chicos alguien tiene preguntas a medida en que van saliendo dudas e inquietudes Juan Natalia Carol Jonathan Natalia Daniel Valentina Ospina Isabela tienes dudas no 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 listo vale chicos que estén bien no 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 no